La leyenda, ¿qué es? Son las gracias sobre personajes, lugares o hechos reales a los que la fantasía popular ha añadido elementos mágicos. Ahora explícamelo. Está muy bien, Nito. Lo primero es aprendérselo. Ella se lo sabe. Y además, ¿sabe explicarlo? Sí, sabe explicarlo. Venga, explícalo. No, no, tú sigue. Tú no miras a la gente. Si tú sabes lo que es... ¿Cómo? No te entiendo. Tiene dos partes. En plan, se refiere a que la leyenda puede tener una parte que es verdad y otra parte que es imaginable. Eso está mejor explicado. ¿Es una suposición? ¿Una qué? ¿Y suposición? No, suposición no. ¿Que se cree que es eso? Sí, bueno, no se cree. Simplemente la historia queda más bonita si fuera así. ¿Usted lo inventa? ¿Para adornarlo? No, le enseñó, le enseñó un pollo sin cabeza. El pollo mágico. ¿Eso que es una leyenda? Sí, sí. A mí me enseñó que era... que una mujer en una fuente, pues cuando miraba y me daba la mano en el agua, pues sacaba hilo. ¿Eso le habría caído un hilo ahora? Lo del pollo mágico sería en Youtube, un guillo. Nito, leyenda. Otra vez, ¿cuál es tu definición de leyenda? Es cuando... No es cuando, así no empiezan las definiciones. Vale, es un texto en el que se pueden clasificar dos partes diferentes o pueden ser una parte entera. De eso no te va a entender nadie. Entonces, una parte te la tienes que aprender de memoria. ¿Vale? De memoria, para poder repetirlas cuando te pregunten. ¿Ok? Una leyenda es... Relato. ¿Qué es un relato? No. Una noticia no es un relato. Relato. En el que se narra un suceso... Extraordinario. O fantástico... Que se presenta como real. Si se presenta como real, es que no es real. ¿Vale? No. Si se presenta como real, es que no es real. No es real. Es una fantasía que nos creemos, porque queda bonito. ¿Vale? La leyenda... A ver si se me ocurre alguna que esté chula. La leyenda... La de Verónica. Eso no es una leyenda. Eso es una... Una trono. Me gustaría. Una leyenda urbana. Es verdad. Es una leyenda urbana. ¿Vale? ¿Os suena lo que son las leyendas urbanas o no? Ahí está. Ahí está. No es verdad, pero se presenta como real. Y te lo crees porque es... ¿Cómo? Te lo crees porque es verosímil. ¿Te puedes creer que hay cocodrilos? No, pero en Miami hay cocodrilos. Y se comen a la gente. Sí, 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 sí. En Miami, sí. En Miami, tú vas por los Everglades. ¿Sabes lo que son los Everglades o no? Sí, los de... ¿Qué son? No, son los puentes. No. No, no. Bueno, a lo mejor sí. No lo sé. Los Everglades, allí hay una zona que hay agua, pero baja de uno o dos metros de profundidad. Y son kilómetros y kilómetros y kilómetros y allí hay cocodrilos. Entonces, ¿es cierto? Sí, sí pueden. Que había gente que salió a correr por los lados de los Everglades a hacerle un cocodrilo y se la comió. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero la leyenda es la leyenda de los cocodrilos en la alcantarilla de la ciudad de Nueva York. Eso no es verdad. Eso... Hay vídeos que son mentiras. Bueno, veremos si es una leyenda o no. Pero que se han comido gente, bueno, ya veremos. Eso no son leyendas. Una leyenda urbana es, por ejemplo... La leyenda de las sirenitas. Las sirenitas son una leyenda. Sí. No es urbana. Sí, no es urbana, pero da igual, es una leyenda. Pero es que no estamos hablando de leyenda urbana. Entonces, tiene... Eso es un mito, ¿no? También es un... Pero es que mito no es lo mismo que leyenda. También es de Faubus. Ahí va una parte que me gusta. Pero la leyenda... La leyenda urbana, ¿qué es? Algo que todo el mundo se cree, aunque no sea verdad. Por ejemplo... Leyenda urbana. Que no pase... Y que la gente se lo crea. Y que sirva para algo. No, eso no es una leyenda. No, eso no es una leyenda. Vamos a ver. El hombre del saco. ¿Vale? Esto es una leyenda. No es verdad que un hombre va por las casas y se lleva a los niños en un saco. No es verdad, pero está basado en un hecho real. Creo que era en el siglo XIX. Había un hombre al que pilló a la policía, porque en esa época los niños, claro, vivían en el campo y se iban andando. Y estaba de moda en las ciudades echarse grasa para estar más guapo. Grasa de... ¿Cómo? ¿Grasa? ¿Grasa? En vez de tener las cremas que tenemos en la farmacia, era grasa. Y se decía que la grasa de niños chicos era mejor para la piel. Entonces el tío lo que hacía era... Cogía a los niños en un saco, los mataba y les sacaba la grasa, se iba a la ciudad y las vendía. Eso no es una leyenda. Eso es cierto. Pero la usaron y crearon una leyenda. No en todas las ciudades había un hombre del saco. Mentira. Pero los niños los tenían acojonados. ¡Ay, cómo venga el hombre del saco! En mi plazo había un chaval chiquitillo y me decía, ¿a qué se lo dijo el hombre del saco? ¿El qué? Pero eso no hubo una... ¡Uuuuuh! Pero eso es una película. Sí, una leyenda para asustar a los niños. Si no te duermes... No, pero eso es si te duermes va a venir Freddy. ¿Con quién? Otra leyenda urbana. La chica de la curva. Es una leyenda. Eso no ha pasado nunca, jamás. Porque no existen los espíritus. Pero siempre tú tienes a alguien que conoce a alguien que le ha pasado. Que ha pasado por una curva en una carretera y se ha encontrado una chavala vestida de blanco. Os suena, ¿no? La han montado en el coche. ¿Qué? Sí. ¿Qué? No, no, ahora no puedo. ¿No sabéis la leyenda de la chica de la curva? No. Tú vas conduciendo con tus amigos. Y vas por una curva y una chavala vestida de blanco allí. Y la montas en el coche y no habla, Nina. ¿Dónde quieres ir? No habla, Nina. Se monta atrás y ya está. No, no. Y cuando... La ves y después... No, no. Está metida sin tu amenda. También, también. Es otra versión. Es otra. La sube... No, no, todavía no. Se sube, no habla y cuando va llegando a la curva dice... Ahí fallecí yo. Y la gente se vuelve y hace... ¡Ah! Es mentira todo. Es una leyenda. Yo si está buena la subo. Yo si está buena la subo. No, no se monta solo. Una versión es, como dice usted, que miras para atrás y está allí en la curva. Y otra es que la monta y cuando llega a la curva dice... ¡Ahí me morí yo! ¿Son divertidas las leyendas o no? Más o menos. Como que es más o menos. Sí o no, puede ser... No, son divertidas. Te lo pasas bien. La sirena la enfoca. Se la enfoca. ¿Y con retocar? ¿Eh? ¿Retocar? No, retocar no. ¿Qué es el teleparismo? Bueno, esa es la leyenda. Ellos veían focas y... Llevaban... Y los marineros no veían. Los marineros todos salidos, veían algo ahí y decían... Ellos... Y decían ahí... El rock, el rock de los barcos. Nito, aprenderse esto... Es aprendérselo de memoria. Aprendetelo de memoria. Dímelo. Relato en el que se relata. Bien, relato en el que se relata. Agárrate la pata. Venga. La leyenda es un relato en el que se narra... Un suceso extraordinario. Y yo me llamo... Pues venga, otra vez. O fantástico en el que se... Otra vez. La leyenda es un relato en el que se narra... Una historia extraordinaria. O fantástico en el que se presenta como real. Otra vez. Venga. La leyenda es un relato en el que se... Una historia extraordinaria. Que se presenta como real. Otra vez, Nito. ¿No te lo sabes? Otra vez. Léelo y repítelo. Otra vez. Venga. Vamos a hacerlo de siempre. Relato en el que se presenta un hecho extraordinario. Fantástico. Fantástico. Fantástico que se presenta como real. Repite. Relato en el que se narra... Un suceso extraordinario. Fantástico que se presenta como real. Repite conmigo. Es un relato en el que se... Es un relato en el que se narra un suceso... Un suceso o... No, o no. Extraordinario. Fantástico que se presenta como real. Quiero que lo repitas palabra por palabra Quiero que ejercites la memoria Un suceso, ponéis Quiero que te aprendas la misma palabra Que se presenta como real Otra vez Yo me lo sé, ¿por qué yo me lo sé? Porque quiero Un relato en el que se narra una historia Un suceso extraordinario, fantástico No pone en ningún lado Que se presenta como real Una leyenda Ya se me ha olvidado Una leyenda en un relato En un relato que narra un suceso fantástico, extraordinario Que se presenta como real Una leyenda Un relato en el que se narra un suceso extraordinario, fantástico Que se presenta como real Más lento no lo quiero Otra vez Un relato Un suceso Fantástico, extraordinario Y el ello Que se presenta como real Otra vez Es un relato Una leyenda Es un relato Que se narra En un suceso No Extraordinario Un relato En el que se narra un suceso extraordinario, fantástico Que se presenta como real Que lo memorice Otra vez Repite conmigo Repite No conmigo No conmigo Después de mí Una leyenda Una leyenda Es un relato Es un relato En el que se narra Es un relato En el que se narra Un suceso Extraordinario, fantástico Un suceso Extraordinario, fantástico Que se presenta como real Que se presenta como real Otra vez Es un relato En el que se narra En un relato Oh, digas E, nunca más Quiero que lo digas seguido Relato en el que se narra Un suceso Extraordinario, fantástico Que se representa No se representa Otra vez No lo miren más Relato Que se narra Un relato En el que se narra Un suceso Extraordinario O Fantástico Que se presenta como real Otra vez Mírame Escúchame Una leyenda Un relato En el que se narra Un suceso Extraordinario, fantástico Que se presenta como real ¿Cuál es el problema? La leyenda Es un relato En el que se narra Un suceso Fantástico Extraordinario Que se representa ¿Y eso con qué se representa? Que se presenta Como real Otra vez Una leyenda Es un relato Que narra Un suceso Extraordinario, fantástico Que se presenta como real Un relato Que se narra Ya lo puedes copiar Y ver Venga Un saludo